Hola, soy Nelly. ¿Ahí está mi papá? ¿Tu papá? ¡Muy amor! ¡Ey! Eres un sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a presentarme así a tus hijas? Es maldita. ¿Te vas de la casa? No. El que se va eres tú. Porque al parecer ya tienes las hijas que querías. Puro que yo no sé de dónde salieron esas niñas. ¡Y por favor, si las tres están igualitas a ti! Papi, ¿vas a desayunar? Ya te dije que no me digas así. Ya viene. Mamá, ¿qué haces aquí? La seguí. ¿Ya tienen lo que les pedí? Fue todo lo que pude sacar de su bolsa. ¿Esto? Ay, no, mija. Esto no me sirve ni para tragar una semana. ¿Mamá? Hola, soy Nelly. ¿Está mi papá? ¿Tu papá? No, niña. Te confundiste de casa. Mi mamá dijo que aquí vivía mi papá. Así que los vamos a quedar aquí. Sí, por eso venimos a buscarlo. Mira, ella es mi hermanita, Camila. Tiene cinco meses. ¿Cinco meses? No, 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 esto no es posible. Jesús no lo pudo haber hecho esto. No pude echarlas a la calle. Son unas niñas. Ay, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Pero Jesús me va a tener que explicar todo esto. Amor, ya llegué. ¡Papi! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Jesús, sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a presentarme así a tus hijas? Eres un imbécil. ¿Hasta cuándo pensabas decírmelo, eh? ¿Preciste qué, mi amor? Yo no las conozco. Claro que sí, papi. O ya no te acuerdas de nosotras. ¿Ves? Tocaron a la puerta. Te buscaban a ti. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Te burlas de mí porque no puedo darte hijos? No, 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 no. Claro que no, mi amor. Yo... ¡No me toques! Ven a tú. Encárgate de ellas. ¡Andrea! ¡Andrea, espérame! ¡Andrea! ¿Esa maleta? ¿Te vas de la casa? No. El que se va eres tú. Porque al parecer ya tienes las hijas que querías. Mi amor, mira, esto es muy confuso para mí. Te juro que yo no sé de dónde salieron esas niñas. Ay, por favor, si las tres están igualitas a ti. No entiendo. Todos tus viajes por meses, tus ausencias. Y ahora resulta que tienes tres hijas, ¿quién sabe con quién? A ver, a ver, a ver, a ver, mi amor. Estoy igual de sorprendido que tú, sí. Por favor, déjame explicártelo. Quiero que te largues de la casa con todo y tus hijas, porque yo no pienso cuidártelas en tu ausencia. ¡Esas niñas no son mías! Por favor, Andrea. No tienes que verme, escucha, vecino. No, no te quiero escuchar. Andrea, por favor. No, no, por favor, tú ya lárgate. Toma, ¿te preparé algo? Gracias. Huele muy bien. Papi, ¿vas a desayunar? Ya te dejé que no me digas así. Andrea, voy a tener un vuelo cercano. Por favor, piensa en las cosas, ¿sí? Papi, espera. Te preparé algo para ti. Gracias. Ya sé que no nos quiere. Pero nosotros no tenemos la culpa. Lo sé. Solo que para mí es muy difícil entender que mi esposo tiene unas hijas que no son mías. No nos corra, por favor. Mi mamá nos abandonó. Usted no nos abandone como lo hizo ella. Está bien. Pueden quedarse. Pero antes tengo que hablar con su papá. Debemos llegar a acuerdos y... Habrá reglas. Y lo primero será... Comprarle ropa. No quiero que anden sucias por toda la casa. ¡Sí! Bueno, si quieres pásamela. Voy a cambiarla. Ya, ya voy. Victoria, Victoria. Avísame si viene la señora. Ok. Ya viene. Y aquí estaba la cartera. Bien. ¿Nos vamos? Sí. Sí. Niñas, no toquen nada. Si algo les gusta, me dicen. Sí, mami. Perdón. Perdón. Mamá, ¿qué haces aquí? La seguí. Ya tienen lo que les pedí. ¿Ya lo consiguieron? Así les va la que sí, ¿eh? Sí, ma. Aquí está. Fue todo lo que pude sacar de su bolsa. ¿Esto? Ay, no, mija. Esto no me sirve ni para tragar una semana. Necesito que consigas más joyas o algo. Sí. Esa gente tiene muchísimo dinero. Pero ella es muy buena con nosotros, mami. Sí, y también nos compró ropa y a Camila también. Ay, y se huelen, ¿eh? Porque así es esa gente riquilla que tiene dinero. Les compra y les regala cosas a los niños de la calle, pero por ustedes no darían un centavo. Así que necesito que den más lástima. Así como en las interés de familia, ¿se acuerdan? Sí, mami. Pero, ¿qué va a pasar con Camila? Esa niña ni me interesa. Esa niña no me sirve para nada. Solo me sirve para chillar y para dar lata. Oiga, aléjese de las niñas. ¿Están bien? Disculpe, señito. Yo solo quería que me dieran una moneda. Venga. Gracias, señito. Que Dios se lo pague. Vamos a ver las carreras. Para esto es que sirve traer hijos al mundo. Para sacarle dinero a la gente. Ya decía yo que para algo me tenían que servir esas mocosas. En todo este tiempo, esta bebé se convirtió en una parte de mí. Y sin pensarlo, me fui encariñando poco a poco. Y con sus hermanas también. Y a pesar de no ser mías, pude tener una conexión especial con ellas. Era como si de pronto sintiera, por un momento, que en verdad eran mis hijas. Andrea, mira. Voy a hacer una prueba de ADN. Y voy a demostrar que esas niñas no son mías. Qué bonita te ves así. Toda maternal. ¿Ya viste? Cuida mejor a nuestra hermanita que mamá. Yo ya no quiero robarle dinero para dárselo a mamá. Yo tampoco. Andrea ha sido muy buena con nosotras. Ella no se merece esto. Andrea. Perdónanos por todo lo que hemos hecho. Ahora qué travesura hicieron, ¿eh? Es una pequeña, pero no lo volveremos a hacer. Gracias por todo lo que has hecho por mis hermanitas y por mí. Eres como la mamá que siempre quise tener. Lo hago porque ustedes son como las hijas que siempre quise tener. Pero ya, duerme, porque me van a hacer llorar, ¿eh? Ya, duerme. Te quiero, mami. Ya me entregaron los análisis. Salió negativo. No sé de dónde vienen esas niñas. Pero si tú no eres su padre, ¿entonces quién? Pues no sé. ¿Ahora qué haremos, Andrea? Estas niñas han pasado semanas aquí. Y ahí son como unos parásitos. Mañana mismo la vamos a llevar a la situación. La vamos a entregar. No. Es que yo... me he encariñado con ellas. Las podemos adoptar. Si no son de nadie, podemos hacerlo. ¿Qué? ¿Te has vuelto loca, Andrea? Claro que no. No sabemos de dónde vienen esas niñas. Ya te lo dije. Mañana les vamos a entregar protección infantil. Recuerda que esas niñas no estaban viendo la cara. Ya estoy lista para ir al parque, mami. Sí, pero... ¿Por qué traemos las maletas? No llores, mami. ¿Mamá? ¿Otra vez usted? ¿Usted? Es lo que quiere. ¿Qué? ¿No me van a presentar, hijitas? Agradezcan que las acomoden un buen lugar para vivir. Vean. ¿Cómo viven? ¿Por qué esta mujer les dice así? ¿Acaso ella es...? Sí. Ella es nuestra mamá. ¿Qué? ¿Esta mujer? Te dije que estas niñas nos vieron la cara. ¿Por qué hicieron eso, eh? Mi mamá nos abandonó en esta casa porque... porque quería que les... quería que les robáramos todo lo que tenían y dárselo a ella porque nos obligó. Pues ahora sí. ¡Cáiganse con el dinero, escuinclas! No, mamá. Yo ya no te voy a dar nada. ¿Y, Andrea? Mi hermanita y yo ya no quisimos robarte nada. Sí, porque tú eres muy buena con nosotras. Qué cínicas son. Ahora mismo voy a llamar a las autoridades. No, papá, por favor, no lo hagas. No me llames así. Yo no soy tu padre. ¡Basta, Jesús! No fue su culpa. Solo estaban haciendo lo que... su mamá las obligó a hacer. Las manipuló por dinero. Pues espero y digan la verdad. Porque si no, no me voy a atentar el corazón para sacarlas de aquí. Ella es mala y los trata mal. Quiero que te vayas, mamá, y nos dejes en paz. Yo quiero un hogar. Y aquí soy muy feliz porque... Andrea nos trata como si fuéramos sus hijas. No digas estupideces, mucosa. ¿Tú crees que esta gente rica las va a querer? A ellos les das lástima. Que no se te olvide que la gente rica no quiere a la gente pobre. Y menos a nosotros, a la gente morena. Así que vámonos ahora mismo porque ya conseguí una casa más rica. A mis hijas no te las vas a llevar. Ellas son mías. Las voy a adoptar. Y a ti te voy a refundir en la cárcel por lo que le hiciste a tus propias hijas. Para eso son... Para ponerlas a chambear. Que me paguen por haberlas traído al mundo. Eres una descarada. ¿Cómo te atreves a hablar así de tus hijas? No puedo creer lo que acabas de decir. Y yo pensando que la niña nos habían robado por malicia. Pero ahora veo de dónde viene todo. Quiero que te largues de mi casa ahora mismo. Está bien, me voy, pero... Denme cinco mil pesos por cada una. Se las dejo baratas. ¡Que te largues! O si no voy a llamar a la policía. ¡Muévete! ¡Que te largues ahora mismo! Niñas. Perdóname por haber mal pensado de ustedes. Yo no sabía todo lo que les había dicho a su mamá. ¿Me disculpan? Perdón por decirte, papá. Y por llegar a tu casa como si fuéramos tus hijas. No, 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 no te preocupes. Hay padres que ponen la vida de sus hijos en riesgo por unos cuantos pesos. Cuando lo que deberían de hacer es amarlos, cuidarlos y sobre todo respetarlos. Y tú, ¿qué estarías dispuesto a hacer por el bienestar de tus hijos? ¡Gracias! Gracias.